Hola, buenas tardes. Soy Placio Domenech. Me voy a encargar del bloque 2 del capítulo de disrupción contra la regulación. Y, bueno, soy responsable de Alicante AI. También soy CEO de MXND. Y, bueno, vamos a abordar este segundo bloque. Voy a presentar, porque en el primer bloque no nos ha sido posible, a Ariadna Luján Martínez. Ariadna es estudiante avanzada de Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Desde el comienzo de su carrera descubrió especial interés por el derecho y la tecnología. Y es por ello que comenzaba a capacitarse en todos estos conocimientos. Ha organizado, disertado y participado en seminarios, cursos y diplomaturas referidas a las nuevas tecnologías, como e-commerce, contratos en entornos digitales, blockchain, data privacy, propiedad intelectual, innovación e inteligencia artificial. Es cofundadora de la asociación civil Legal TechSeed. Trabaja en pos de la reducción de la brecha digital existente en la sociedad. Y es, además, miembro de la red de derecho informático joven y de networking Crypto World. Entonces, vamos un poco al segundo bloque. A meternos más en disrupción con el tema de la inteligencia artificial. Estamos escuchando la primera parte. Y, bueno, estaremos de acuerdo todos que la inteligencia artificial es la tecnología de la que todo el mundo habla y la tecnología disruptiva por excelencia, que suena mucho a publicidad y a humo, pero no es así. Es la tecnología que va a cambiarlo todo, en todos los sectores. Entonces, como comentaban antes, se tiene que disponer de una visión global desde todos los sectores y desde todos los ámbitos. Y, bueno, en este sentido es importante lo que estamos haciendo, comentar el enfrentamiento que puede existir entre la disrupción, es decir, los creadores de tecnologías como inteligencia artificial y soluciones que utilicen este tipo de tecnologías, junto con o contra, o cuál va a ser el papel de la regulación en este sentido. En la primera parte, Cristina Aranda, pues hemos comentado varias cosas. Y yo quisiera tocar, en este sentido, bueno, comentar alguna cosita y ya entrar en puntos que me parecen de particular importancia desde un punto de vista más técnico, pero lo vamos a llevar a un vocabulario totalmente entendible. Y es que para mí es bastante distinto, aunque los datos sean el petróleo de la inteligencia artificial para la elaboración de estas soluciones, sí que es verdad es que toda la regulación que pueda existir a nivel de datos y a nivel de privacidad, sería, incluso a nivel de sesgos, sería un tema concreto, para mí bastante distinto de lo que sería la inteligencia artificial tanto en el estado presente como en el futuro. Porque van a ser dos ramas que se van a complementar, pero en un futuro van a ser bastante independientes y la inteligencia artificial va a ser el tema complicado o el troncal para mí. Y en este sentido, bueno, pongo el dedo o hago hincapié en un concepto que yo no sé si a nivel legal se está tocando. Sí que ha comentado algo, Chris, como es el tema de inspección algorítmica. No sé si quería referirse a esto, pero es el tema de los modelos de inteligencia artificial, machine learning, tenemos los deep learning, los modelos de deep learning. Al final, todo este tipo de tecnologías, modelos, algorítmicos, algoritmos, trabajan a un nivel como black box, cajas negras que realmente no sabemos exactamente cómo funcionan por dentro. Entonces, actualmente existen y están surgiendo, es una tecnología muy emergente, un tipo de tecnología aplicada a la inteligencia artificial que da como resultado una inteligencia artificial explicable, que al final es XEI, ¿vale? Es decir, es una inteligencia artificial que a partir de un input y un output, el output podríamos justificar cómo lo ha obtenido, cosa que con la tecnología actual de inteligencia artificial normalmente no pasa, ¿de acuerdo? Entonces, este concepto de inteligencia artificial explicable, pues es fundamental, porque al final, si la inteligencia artificial actúa como un black box, ¿cómo vamos a poder delimitar la responsabilidad? Cuando realmente los que somos más técnicos en este sentido sabemos que incluso a la aplicación de este tipo de tecnologías obtenemos resultados no esperados, incluso cuando los llevamos a producción, ¿no? Están empezando a surgir este tipo de tecnologías de inteligencia artificial explicable. ¿Está este concepto y esta tecnología encima de la mesa a nivel legal? ¿Creéis que si el mundo legal conoce que existe un tipo de inteligencia artificial que es explicable, lo va a poner como requisito imprescindible? ¿Qué es lo que pensáis en este sentido? Si se ha abordado este tema, si se conoce y si realmente va a ser un requisito. Rajul, ¿tú qué opinas? Bueno, en este sentido, cuando hablamos de Deep Learning y cajas negras, creo que tenemos que pensar también el punto en el que consideramos que realmente es explicable, ¿no? Porque hay que entender que esa caja negra sí que se puede explicar con una fórmula matemática hipercompleja y que nos llevaría mucho tiempo determinar cuáles son las variables que se han tenido en cuenta para obtener el output y ver si eso una persona media lo puede entender o no lo puede entender. Y eso es lo que tiene que determinar una autoridad. Sobre la explicabilidad o no en el ámbito legal, por supuesto se tiene en cuenta, desde 2016 que se hizo el Reglamento General de Protección de Datos que entró en aplicación en 2018, hay un requisito ahí sobre la toma de decisiones automatizada, que es precisamente el poder explicar por qué se ha tomado esta decisión, cuáles son los factores que han influido en la toma de la decisión. Con lo cual, existir existe, se exige y por supuesto se tiene en cuenta por parte de las empresas y lógicamente los consumidores finales, los usuarios, las personas. Claro que lo vamos a exigir. Aquí yo quisiera un poco hacer un pequeño hincapié. A ver, yo creo que hay un desconocimiento en este sentido. Es decir, realmente cuando tú aplicas un modelo de Machine Learning, porque inteligencia artificial al final parece ser que es todo, ¿no? Pero cuando tú tocas modelos de Machine Learning sí que puedes dar una explicabilidad. Por sí, por como bien dices tú, no deja de ser una fórmula o una metodología que de alguna manera a partir de unos datos o variables tú puedes obtener una respuesta o una explicación. Y yo creo que es lo que tú estás comentando. Pero cuando tú utilizas otro tipo de metodologías en inteligencia artificial, como puede ser Deep Learning, Reinforcement Learning y otro tipo de aprendizajes que van a venir, no puedes tener ese tipo de explicabilidad. Y están saliendo ahora, cuando te digo ahora es de este año los papers, que permiten de alguna forma aproximarse a una explicabilidad en este sentido. Es decir, que realmente la inteligencia artificial X, A, Y, ¿vale? Esos son los términos. Es algo totalmente nuevo. Sí, sí. Claro, me refiero al final a poder entender ese resultado, ¿sabes? Más allá de... Pero ahora actualmente no se puede en la mayoría. Correcto, correcto. 100% de acuerdo. Eso es. Sí. Entonces, ¿realmente crees que si esto va... ¿se puede hacer explicable lo van a poner como requisito? Tú entenderías que sí, ¿no? Seguro que sí. Seguro que sí. Al final parece razonable, ¿no? Si vamos a tomar decisiones basándonos... Porque al final utilizamos sistemas basados en inteligencia artificial para predecir, para tomar decisiones y para describir situaciones. Arianda, sí, coméntanos qué piensas al respecto. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que comenta Raúl. Creo que justamente que sea explicable no quiere decir que sea entendible. Es eso a lo que tenemos que apuntar como profesionales del derecho y como ciudadanos también, ¿no? A tratar de que, primero, que todo lo que tenga que ver con tratamiento de datos sensibles, de datos personales, siempre sea procesado por algoritmos de caja blanca, no de caja negra, y sobre todo que, además de que sean explicables, puedan ser entendibles. Yo creo que esto va muy relacionado con generar conciencia dentro de la sociedad de qué es lo que genera la inteligencia artificial, no verlo como algo, como un monstruo al cual hay que tenerle miedo, sino como una herramienta que hay que tratarla con respeto y con responsabilidad. Hoy leía temprano una noticia que decía que actualmente, en respuesta, que se había hecho los jóvenes entre 18 y 24 años, son quienes más malos y le están dando a sus datos personales. Por ahí, lo contrario a lo que generalmente se piensa. Entonces, demostrando un cambio de actitud de las generaciones jóvenes en lo que tiene que ver con el tratamiento de los datos y el valor de los datos, y hablándonos de esto del trabajo en equipo del Estado, las organizaciones privadas, las organizaciones públicas y las instituciones, yo creo que se puede llegar a una regulación que exija sí o sí que los algoritmos sean no solamente de caja blanca y que sean explicables, sino que además sean entendibles para la población media. Es decir, que se pueda entender, que lo pueda entender una persona que tiene conocimiento o un nivel educativo alto, como una persona que no lo tiene. Y creo que va por ese lado, ¿no? Y está relacionado también con los tratados de derechos humanos. Por allí no tenemos una regulación específica, pero sí tenemos regulaciones de sustento que tienen jerarquía constitucional. Entonces, no tenemos un vacío legal total, no hay una desregulación, sino que hay regulaciones que son subsidiarias y que sirven para todos estos casos que aún no tienen una regulación específica. Esa es mi opinión. Creo que estamos encaminados hacia una regulación y que sí debería exigir algoritmos de caja blanca. Aquí hablamos desde la parte de Sudamérica y también desde la parte de Europa, ¿no? En esta guerra por el dominio de la inteligencia artificial. Y es verdad que Europa está tomando un papel, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en hacer una inteligencia artificial como se debería hacer. Es decir, realmente una inteligencia artificial humanista, una inteligencia artificial con ética, con respeto a la privacidad, a los datos. Estaremos todos de acuerdo que es como debe hacerse y es muy beneficioso. Porque al final hay que proteger los derechos y realmente el centro debe ser el ciudadano y las personas. Pero estaréis de acuerdo conmigo también que, bueno, al final Europa está cogiendo el liderazgo en lo que es la burocracia, pero no en liderazgo en cuanto es la competitividad. Ahí competimos con dos países principalmente que son dos monstruos como China y Estados Unidos. Es decir, en que ellos no nos ven ni como competidores. Donde a nivel regulativo o legislativo, pues ya no digamos China, son totalmente laxos. ¿Cómo vamos a poder competir contra estos monstruos cuando a nivel legislativo o regulatorio son totalmente mucho más laxos? Y además, si ya estáis comentando que en cuanto exista tecnología de inteligencia artificial que sea explicable va a ser como un requisito o puede ser muy goloso el querer exigirlo. Esto no nos va a convertir a las empresas europeas, que ya de por sí no somos competitivas en inteligencia artificial, no nos va a convertir en empresas que no vamos a poder competir con los grandes monstruos. Porque al final está muy bien la visión del nivel legislativo o regulatorio, pero tenemos que entender que estamos en un mercado económico global y también en un mercado político global. ¿Cómo contempláis esto? ¿Qué opinión tenéis al respecto? Rajul. Bueno, en este sentido sí que hay que apreciar que en el caso de China, por ejemplo, es bastante restrictivo. El año pasado, de hecho, aprobaron una norma que restringe la exportación de tecnologías que se basan en inteligencia artificial y perfilado y no por ello les impide operar. En el caso de Europa, un poco lo mismo. Lo mismo se decía del Reglamento General de Protección de Datos, que quizás iba a impedirnos desarrollar el negocio y la actividad económica y todo lo contrario. Europa se ha convertido en un referente en regulación tecnológica. Entonces, no se trata tanto de no regular o dejarse en regulación, sino regular adecuadamente, teniendo en cuenta las voces de los actores en el mercado. Usuarios, reguladores y también de las empresas. Eso es lo que va a permitir tener un sistema que funcione. Y es lo que pasa ahora. Pero realmente tenemos que poder, como tú bien has dicho, no podemos sobre regular. Correcto. Pero teniendo en cuenta que estamos en un mercado muy competitivo y que realmente estamos en la cola. Partimos con desventaja de 20, 30, 40 años en cuanto a avances, en cuanto a medidas para que la inteligencia artificial sea como una tecnología de cambio social en estos países cuando aquí en Europa se está empezando y en España ya ni hablamos. Sí, 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 estoy de acuerdo. No debemos sobre regular. Es un poco lo que decía Cristina antes a una de las preguntas. Porque al final es verdad que eso impediría la innovación. Pero que bueno, que la regulación no tiene que verse como algo malo siempre que esté bien informada. Es decir, que realmente crees que puede ser compatible una cosa con la otra. Porque al final puede ser hasta positivo. Creo que Europa sea como competitiva, pero desde un punto de vista bueno. Más humano o más ético. Ya no solo ético, sino en el sentido de decir vamos a trabajar en un sitio, vamos a invertir en un sitio en el que sabemos cuáles son las normas y esas normas no nos impiden hacer nuestro negocio. Donde en otros estados a lo mejor es un área de grises que es un riesgo que hay determinadas empresas que no quieren correr. Sí, yo creo que mi opinión particular es que esto puede ser más que un problema, una oportunidad si se enfoca bien. Eso es. Totalmente de acuerdo. Sí, Ariadna. ¿Qué opinas al respecto? Estoy de acuerdo con lo que comentan ustedes. Creo que es fundamental y es fundamental creer que esto, en vez de ser una limitación, la regulación, o algo que va a hacer que una empresa o que un estado sea menos competitivo, al contrario, verlo como una oportunidad puede sonar un poco reiterativo, pero si nosotros comenzamos a matrimonar la educación digital desde la edad temprana y hacemos mucho más conscientes a los ciudadanos de la importancia de regular o de tener consideración en respecto de nuestros derechos digitales, y de que realmente tenemos una identidad digital y que esto está en constante evolución por lo que es la inteligencia artificial como instructiva, ¿no? Entonces, esto va a hacer que, por ejemplo, si educamos y si hacemos empresas, si hacemos instituciones que estén comprometidas por el desarrollo responsable de la inteligencia artificial, que haga una regulación, me va a permitir a mí, como empresa, ofrecer ciertas seguridades respecto de, por ejemplo, los datos, a dónde van los datos, en qué nube van a estar, en qué sistema de protección voy a utilizar, y que me hace mucho más competitivo frente a otro, ¿sí? que ofrece, tal vez, o tiene, por ejemplo, una inteligencia un poco más desarrollada, pero que no me asegura a mí, digamos, el cuidado o la protección de mis derechos. Entonces, yo creo que esto va sumamente acompañado de lo que mencionaba recién. Si nosotros nos hacemos conscientes, nos formamos, y tenemos esta perseverancia, ¿no?, constante de seguir estudiando y conociendo sobre el tema, es que el consumidor va a estar educado, entonces el consumidor va a saber dónde consumir. Y se relaciona con esto que estamos hablando. Me parece que va por ese lado. Sí, yo creo que es positivo. Es decir, yo creo que, como coincidimos, yo creo que realmente esto puede ser una oportunidad, ¿no? Es verdad que a mí, como opinión personal, viendo, por ejemplo, lo que ocurre con Google y su equipo de ética en inteligencia artificial, todo lo que ha pasado, que no vamos a entrar ahí ahora, pero es verdad que va a chocar mucho lo que estamos hablando, ¿no?, entre competitividad de las empresas y ética, ¿no? Yo creo que hay Europa, y las empresas europeas de inteligencia artificial y las asociaciones como Spain and IA tienen una oportunidad, tanto a nivel nacional como europeo, de que esto sea una oportunidad y se ha visto como una característica positiva, ¿no? Y que eso sea como algo positivo que perciba el usuario, ¿no?, y el ciudadano. Pero, bueno, no vamos a entrar en esa realidad. Vamos a otra pregunta en este sentido, es la inteligencia artificial, al final, como bien habéis dicho, tenemos que tener una visión integral, holística, y realmente afecta a todos los sistemas, a todos los sectores, y realmente tiene un impacto muy importante, ¿no? Y muchas veces ese impacto, no podemos medirlo actualmente, porque lo desconocemos. Entonces, viendo los casos que hemos tenido, como los Deliveril o Uber, es decir, cuando hay una transformación disruptiva de ese sector y que nos la encontramos que viene de fuera o que directamente nos la vemos como que es algo que viene y que es como si dijéramos el futuro, el avance, y que no vamos a poder, de alguna manera, decir que no, porque, de alguna manera, determinadas formas de trabajar o determinados sectores son ya obsoletos con la irrupción de este tipo de tecnologías. Está claro que van a haber nuevos sectores donde esta disrupción y esta revolución se van a vivir. ¿Qué deberíamos hacer? Aceptar la disrupción y, por lo tanto, pensar en ese nuevo mundo con inteligencia artificial o intentar regularlo para intentar que no suponga una ruptura tan fuerte y a nivel social, pues a lo mejor no estamos preparados. Porque realmente yo creo que lo que estamos viviendo con Uber y lo que estamos viviendo con los Delivery y ya sea a nivel de modelos de negocio, a nivel de algorítmica, esto con la inteligencia artificial que estamos viendo algo incipiente, pero que va a ser realmente una revolución, va a venir un cambio de paradigma. Desde el mundo regulatorio, legal, ¿cómo se ve esto? ¿Se piensa realmente que lo que estáis viviendo ahora, que si ya es complejo, lo que nos viene realmente es bastante complejo y que va a afectar a todos los sectores? ¿Se está pensando sobre esto? En este sentido, ¿cómo se puede hacer? Porque ahí Rajul sí que ha comentado todo el tema de grupos de expertos, de tecnócratas, de que los sistemas de toma de decisiones a nivel político, a nivel público, deberían de ser de otra manera. ¿Qué pensáis al respecto? Claro, ahí la cuestión también es entender cómo funciona la regulación. Obviamente, como decía antes, lo que decía mi profesor, el derecho va a la retaguardia de la tecnología y tenemos que buscar sistemas y mecanismos que permitan que la regulación se adapte a los cambios. Y eso es lo que ocurre ahora. Hay cierta flexibilidad dentro de las normas que permiten adaptar los cambios que se están sucediendo en el mercado a las normas antiguas. Que esto no quiere decir que debamos dejar de regular cosas, porque lógicamente debemos seguir actualizándolo. Pero que no es una imposibilidad. Yo creo que partiendo de un lado lo que decía Ariadna sobre la educación y de otro lado de una regulación adecuadamente informada, sí que estos cambios se pueden suceder en la sociedad sin impedir la innovación. Al final se trata de vivir todos mejor, de hacer la vida más fácil y de pasar a nuevos modelos de negocio. ¿Crees que podemos adoptar una estrategia adaptativa y con eso tendremos éxito o realmente deberíamos plantearnos un cambio real y de paradigma y a lo mejor de estructura y de sistema? Realmente, bueno, evidentemente adoptaremos una estrategia adaptativa, pero ¿nos va a llevar el éxito con este cambio de paradigma? ¿O deberíamos pensar en una organización o sistema nuevo? Creo que habrá que introducir elementos nuevos, pero creo que la estrategia de adaptarnos puede funcionar y sobre todo si lo hacemos bien con suficiente información y somos los primeros, que eso también es un punto importante para esto, se puede atraer mucha inversión y se puede desarrollar mucha innovación. Con lo cual, si se hace adecuadamente es posible, siempre habrá que introducir elementos nuevos porque son escenarios que no están previstos. Pero las normas que tenemos actualmente y la perspectiva que tenemos de futuro sí que nos permiten flexibilizar las normas existentes para adaptarnos. Y yo creo que ahí das un poco en la clave. Yo creo que es adaptarnos al cambio, pero sin que haya pasado mucho tiempo. Es decir, que sepamos anticipar y proporcionar esa adaptación de una forma positiva y sin impedir el que el tejido o el escenario económico deje de ser competitivo. Sino al contrario, favorecer que sea competitivo. Correcto. En este sentido, con estos valores. Yo creo que la clave está ahí. Porque si también llegamos tarde y no adaptamos, casi que nos vamos a encontrar como un problema. A lo mejor no vamos a ver adaptarnos rápido y eso es un poco también el problema. Que el mundo tecnológico va tan rápido que, claro, el legal va un poco... Es normal. Sí, totalmente. Sí, pero estoy contigo que quizá en esta línea el equilibrio estaría ahí. ¿Y tú, Arianda, qué piensas? Bueno, yo creo que este cambio de paradigma que mencionas vos, ¿no? Yo creo que los cambios son inherentes a la humanidad, ¿no? Y creo que el ser humano justamente tiene esta capacidad de adaptarse y la ha ido demostrando con el paso de los años. Entonces, como para relacionarlo con un caso puntual, nosotros en el día de ayer comenzamos un seminario de inteligencia artificial relacionado con la inteligencia artificial y justamente ayer se hablaba de los jueces robot y de este cambio de paradigma que hay en el derecho. Y posterior a esto comenzó a circular por WhatsApp hablándonos de todo lo que es cambio de paradigma y cómo nos atraviesa la tecnología un mensaje que decía Hola doctor, ¿cómo está? ¿Ante quién o cómo se apela a una sentencia emitida por un robot de inteligencia artificial? ¿Cuál sería el superior? ¿Qué robot sería? No sabemos si este mensaje fue como una especie de chiste, ¿no? o de una pregunta para analizar pero lo que voy es que por ahí nos ponemos a pensar en que no tenemos una regulación específica o en que tenemos algunos vacíos legales y tomando como fuente a un profesor que nos ha ayudado mucho y nos acompaña con su sol en todo lo que hacemos él nos dice que los principios los principios generales del derecho desde que nació el derecho hace miles de años atrás siguen siendo los mismos y que son sumamente adaptables a las cosas que pasan hoy en día entonces ante vacíos o ante cambios de paradigmas tan trascendentales como es este el que propone la inteligencia artificial estos principios y estas bases del derecho siguen siendo una manera de solucionar los problemas actuales entonces por ahí creo que poniendo el foco en nuestras bases o en nuestros principios que nos rigen y que la mayoría son universales la legislación digamos que tenemos de tratados internacionales y en principios son compartidas tanto en Latinoamérica como en Europa y en otros lugares del mundo entonces ahí encontramos soluciones así que sí yo creo que que se puede creo que los cambios de paradigma son necesarios creo que son positivos y que siempre que vaya de la mano de la responsabilidad de la educación y del compromiso se pueden obtener resultados sumamente positivos Sí, yo creo que vamos un poco en esa línea yo creo que en este cambio de paradigma yo creo que venimos de una época en que cada vez veníamos de la especialización a nivel tecnológico también exactamente lo mismo parece que estábamos como endiosados desde la tecnología pero la inteligencia artificial que es un campo que toca al ser humano y que va a impactar en la sociedad y a todos los niveles va a requerir primero una cualificación una formación heterogénea es decir al final como estáis diciendo vosotros la gente de los abogados van a tener que saber de tecnología los de tecnología ética la propia inteligencia artificial ya toca incluso filosofía la propia filosofía de cómo de pensar el impacto que pueda tener entonces vamos hacia un reto yo creo que para la humanidad donde vamos a tener que tener mucho la mente abierta ante este nuevo cambio de paradigma y ante estas nuevas tecnologías emergentes que parece que son ciencia ficción voy a nombrar algunas ahora y aunque parezcan ciencia ficción pues no lo son y claro a nivel legal pues no es que haya un vacío es que estoy convencido de que ni siquiera lo han pensado pero esto es algo que se pondrá encima de la mesa y supondrá pues claro cómo legislar como estáis comentando el tema de los robots por ejemplo el tema de que seguramente en un futuro no seguro en un futuro la mayor parte de interacciones serán humano inteligencia artificial o humano digital realmente si veis incluso la presentación que se hizo en Google hace un año con el chatbot a nivel de tecnología un chatbot hacía una llamada por teléfono a un restaurante y hacía una reserva y no se distinguía de un humano entonces realmente va a haber una suplantación de la personalidad humana por una inteligencia artificial también tenemos tecnologías por ejemplo BCI que es poder conectar el cerebro a una computadora o que consista el cerebro en un tipo de interface para poder hacer algún tipo de interacción ahí tenemos la empresa de Elon Musk Neuralink entonces también al final todo esto nos lleva a que la inteligencia artificial no va a ser como algo externo sino que va a estar integrado mucho en el pensamiento humano ya sea a nivel externo o a nivel interno integrándose con nuestra propia biología esto ya lo decía Raymond Kurzweil que es el ingeniero de Google jefe de ingeniero de Google y lo que vamos un poco es a pues a una evolución humana y aquí es importante saber qué tipo de humanidad queremos qué tipo de sociedad y quién lo va a decidir porque quién va a decidir todo este tipo de cosas y luego a nivel legal claro este tipo de conceptos que bueno nos quedamos en el coche automático en que un sector va a ser muy disruptivo pero claro cuando introduzcamos todo este tipo de nuevos conceptos humanos digitales pensamiento híbrido todo esto humanos potenciados por inteligencia artificial claro cuando yo hablo esto en sectores técnicos hay gente que se lleva las manos a la cabeza porque piensa que es muy futurista pero es mentira esto va en un plazo breve de tiempo va a estar disponible el tema de Nuralink ya estamos viendo presentaciones en este sentido y esto suena a ciencia ficción hace unos años nos decían que íbamos a ver esto era impensable entonces a nivel legal no solo es un cambio de paradigma sino además la creación de un nuevo escenario donde robots todo este tipo de interacciones este tipo de tecnologías este tipo de situaciones cómo se contempla esto realmente va a haber como un boom ahí una gran oportunidad pero realmente quién va a legislar todo eso quién va a decidir sobre eso sobre el ser humano y hacia dónde va Rajul sí sobre este punto simplemente bueno al final esto es como todo cuando surgen nuevos modelos de negocio cuando se desarrollan nuevas tecnologías cómo lo hacemos las estudiamos estudiamos las implicaciones que tienen los diferentes sectores y buscamos respuestas que sean adecuadas para todas las partes pues al final es una cosa que hacemos nosotros aquí en Ligal Army en nuestros días a día que es validar modelos de negocio desde un punto de vista jurídico o sea nos plantean retos como este tipo y a mí por ejemplo me parece fascinante y muy interesante enfrentarme a esto desde el punto de vista legal es apasionante realmente entonces sí que se puede hacer es simplemente eso tener esa perspectiva un poco y además desde un punto de vista positivo yo creo que y constructivo es lo que hablamos que van a poder compartir equipos heterogéneos construyendo algo muy positivo que al final es qué tipo de humanidad queremos porque son temas que claro es lo que dices tú al final alguien lo tiene que regular evidentemente claro ahí aportará la parte positiva la parte legal claro hasta la parte tecnológica la parte social la parte pero creo que es un reto muy de todos no solo del sector tecnológico claro exacto todo el mundo tiene que estar involucrado en la conversación Arianna ¿tú qué piensas? estoy de acuerdo con lo que ustedes mencionan sí creo que en este punto en este punto justamente hablando puntualmente de lo que tiene que ver con Neuralink y el proyecto de Ilyas Mas creo que acá nos metemos un poco más con lo que tiene que ver con los neuroderechos me gusta mucho por ahí la teoría que que formula Rafael Yuste y él habla del nacimiento de los neuroderechos porque si pudieron ver cuando cuando se hizo la prueba de Neuralink en el cerdito se podía ver cómo era la actividad que estaba desarrollando y bueno la idea de Neuralink justamente es que según Helion en unos 10 años tal vez menos los humanos nos podamos comunicar a través de la telepatía por así decirlo ¿no? con estos este microchip que se insertaría en el cerebro humano entonces por ahí este es un tema que lo veo con sí lo veo lo veo con optimismo pero creo que es es algo que se relaciona mucho con el con el derecho humano porque ¿qué va a pasar con aquellas personas que no puedan acceder a este chip? ¿sí? porque probablemente algunos pocos dentro de algunos años puedan tener acceso a esto pero también mucha gente mucha parte de la población mundial no lo tenga entonces ahí yo creo que ya entran en juego derechos fundamentales como el derecho a la privacidad el derecho a la identidad personal al libro albedrío también ¿no? relacionado con esto de que justamente está en nuestro cerebro el aumento equitativo de la neurocognición porque posiblemente con este chip podamos aumentar nuestras habilidades entonces vamos a estar en igual de condiciones una persona que tenga el chip y por aquí pueda desarrollar determinadas actividades que una que no tenga el chip ¿cómo vamos a legislar esto? ¿cómo lo vamos a ver? ¿cómo vamos a tener en cuenta el trato equitativo? porque el trato equitativo entre iguales el trato equitativo entre igualdad de condiciones en este caso no habría igualdad de condiciones entonces yo creo que para ese entonces es importante seguir realizando estos espacios ¿no? como el de Spain Alive como el de Legal Tech como todos estos que estamos formando este ecosistema porque creo que si no lo hacemos y si no empezamos a generar debate y a generar conciencia las consecuencias pueden ser graves en algún momento así como tengo visión optimista de otras cosas puntualmente de esta creo que tenemos que todos ir estudiando ir buscando regulación e ir viendo cómo vamos a hacer porque si no va a seguir pasando lo que pasa por ahí en América Latina puntualmente en Argentina se ve mucho ¿no? el acceso de algunos pocos a los beneficios y muchos que quedan fuera entonces garantizar el acceso a los beneficios de la evolución de la ciencia y la tecnología creo que es algo que es un trabajo de todos un trabajo que tiene que estar sí o sí en el ODS tiene que estar en las agendas de todos los países y tenemos que seguir luchando yo creo que la inteligencia artificial siendo una tecnología disruptiva y súper atractiva y súper interesante también nos pone un espejo al ser humano y nos da una responsabilidad de qué tipo de humanidad sociedad y mundo queremos construir y que si eso no somos proactivos o partícipes puede ser que el resultado no sea el que esperamos y realmente estamos jugando con una tecnología que va a transformar el ser humano para mí ¿de acuerdo? entonces como tú bien dices la verdad es que estoy totalmente de acuerdo creo que hay que ser positivo hay que ser apasionado ante este reto pero hay que ser proactivo e iniciativas como las de Spany hay comunidades trasladar conciencia formación divulgación de diferentes sectores para que esto esté encima de la mesa tanto de la gente profesional como la no profesional porque al final yo creo que es un va a ser un impacto que vamos a tener en poco tiempo como el ser humano no ha visto hasta ahora y esto no creo que sea vender humo yo creo que incluso aún diciendo que va a venir una ola de innovación y de cambio no nos podemos imaginar lo que nos puede la sociedad del futuro y yo creo que ahí estoy contigo en que realmente tenemos que participar de eso en todos estos nuevos conceptos en todas estas nuevas tecnologías y su impacto y en el diseño del futuro no solo a nivel eso sí que yo creo que no solo a nivel político sino a nivel social yo creo que el ser humano tiene que participar de ese cambio yo creo que tiene que darse cuenta tiene que tomar conciencia que con esto nos jugamos mucho dentro de los sectores de inteligencia artificial son muchas las voces que lo dicen es decir cuidado con esto también seamos positivos pero tenemos una tecnología que se nos puede escapar de las manos ¿qué opináis respecto a esto? bueno es un poco en la misma línea yo creo que ¿qué opináis Rajul o Ariadna? tenemos que tener cuidado tenemos que ser proactivos en este proceso de cambio y aquí un tema más ya por último creo que esa es la palabra justa la proactividad sí tampoco volverse loco es decir no pensemos ni que la inteligencia artificial nos va como a destruir ni este tipo de cosas como en películas etcétera que a lo mejor es peor pero no tenemos que abordarlo desde el miedo tenemos que abordarlo como un reto humano y desde la pasión y como no sé dentro de nuestra historia estamos en un momento histórico apasionante creo yo que hay que abordarlos de una parte positiva yo creo que en este sentido y vamos ya por último vamos a ya no tocar tanto este tema sino un poquito más el tema de datos es decir estamos viendo en la actual realidad todo lo que nos ha pasado con la pandemia y lo que nos está pasando que al final el acceso a datos es fundamental en la nueva en el nuevo paradigma es decir al final acceder a datos en tiempo real que haya transparencia que podamos generar soluciones que nos proporcionen pues soluciones en determinados problemas de forma rápida es decir tenemos que ir a un a una realidad en que la toma de decisiones tiene que estar dirigida por datos por datos y por inteligencia artificial pero luego evidentemente habrá una parte humana por supuesto pero está claro que esa toma de decisiones tiene que ser desde ese punto no creéis que es buen momento desde el punto de vista legal de no sé si la palabra es exigir porque yo no desconozco este tema cuál es la forma pero de que exista algún tipo de iniciativa para que estos datos que son públicos puedan ser accesibles para generar soluciones a problemas como los que estamos teniendo porque hay unos hay hay muchísimos problemas a la hora de poder acceder a datos a nivel abierto a nivel público en España ya nos quiero ni contar ¿no? entonces ¿cuándo va a cambiar esto realmente? Rajul Sí, aquí bueno en la Unión Europea también en España hay varias iniciativas ya de Open Data que lo que pretenden es compartir abiertamente y para cualquier tipo de uso los datos de las instituciones estos son los datos que las instituciones se fijan compartir tanto con la Unión Europea como con el público lógicamente habrá datos de determinada naturaleza que no vayan a compartir que para eso tenemos el portal de transparencia pero vamos la Unión Europea tiene un portal que se llama el portal de datos abiertos de la Unión y ahí es donde podemos encontrar toda esa información o sea que la iniciativa está está dentro de los objetivos está dentro de la estrategia de datos de la Unión y además ya está en marcha vamos que realmente sí que hay intención aunque ahora el Estado sea bueno un poco precario vamos poco a poco pero sí que hay una iniciativa y sí que en este sentido se pueden se puede mejorar en un futuro ¿no? a nivel de Europa y a nivel de España eso es está en curso ya está en marcha se está usando y poco a poco se va a ir usando más todavía y en Sudamérica ¿cómo va el tema? ¿cómo es el tema en este sentido? en Argentina ¿no? era así Arianda sí les cuento bueno en Argentina nosotros tenemos la legislación la ley 27.275 que es del derecho al acceso a la información pública y es una es una una ley que realmente en este momento podemos decir que está teniendo su aplicación está a cargo del órgano de controlor digamos de la ley de protección de datos personales la agencia es parte de la red y de la protección de datos y justamente lo que garantiza o lo que pregona es que se pueda acceder a la información que esté en soporte papel o en archivos digitales y la agencia es un ente autártico que funciona dentro de lo que es la justificatura de gabinete de ministros justamente hace muy poquito estuvimos en contacto con Manuel Cotado que es un legislador de la cámara de diputados de la nación que ha llevado adelante todo lo que tiene que ver con la modernización del poder legislativo y tienen un plan de apertura de datos que justamente lo que busca es esto que las personas todas podamos acceder y podamos ver primero cuáles son las leyes que se están tratando los proyectos de ley y cuáles son los datos que están dónde están cómo encontrarlos incluso en los últimos años se ha desarrollado tenemos una página que es de la nación argentina.gob.ar donde si uno googlea va a encontrar qué es la información pública quién es la encargada cómo se hace para controlar el cumplimiento de la ley para garantizar el ejercicio al derecho al acceso a la información pública entonces yo creo que estamos encaminados lo veo como algo positivo y veo como algo positivo esto de que por ahí la pandemia dentro de las cosas malas que trajo también podemos sacar el lado positivo y justamente es este que por ejemplo se comenzó a trabajar en la modernización de los espacios legislativos y esto nos hace que bueno que los datos sean abiertos que la gente pueda acceder y pueda conocer un poco más sí creo que por allí falta un poco de discusión porque mucha gente no sabe que existe esta plataforma que existe esta ley así que bueno el trabajo siempre el desafío y la proactividad va por ese lado que las herramientas estén pero que también sean conocidas por todos pero bueno al menos el lado positivo es que tenemos una ley y que se está cumpliendo bueno veo que también en Argentina hay iniciativa en este sentido y bueno es un punto muy importante pues sobre todo por el mundo al que vamos en el que estamos ya que es tiene que ser un mundo donde las decisiones deben ser tomadas pues desde los datos desde la inteligencia y desde una forma lo más transparente posible y ahí evidentemente yo creo que tanto Rajul como Ariadna pues han comentado las iniciativas que existen tanto a nivel europeo como español como a nivel argentino y yo creo que encontraremos mejoras en este sentido y bueno ya hemos terminado pero para espero que no haya sido muy largo no sé cuánto tiempo ha ocupado debíamos haber estado media hora pero yo seguro que ha sido más pero vamos a vamos a haceros una última pregunta así va rápido y hago el cierre y es bueno es para los tres tanto para Sol como para Ariadna como para Rajul ¿a quién nos gustaría que invitáramos? ¿a quién nos gustaría que entrevistáramos? y bueno si alguna pregunta que le podríais hacer ¿no? si queréis hacerlo bueno yo ¿a quién nos gustaría? yo recomendaría a Sergio Maldonado no sé si le conocéis es abogado y CEO de Privacy Cloud y tiene una iniciativa muy interesante y una perspectiva muy interesante sobre el uso de datos en el ámbito de la publicidad digital pregunta como tal no pero sí que me encantaría que hablarais con él para que os explique su visión de ese mundo porque es muy interesante vale ¿tú Sol? bueno Sol bueno Sol nos has comentado porque has estado en el bloque uno pero si quieres comentarnos algún alguien que entrevistásemos o directamente Ariadna si es la misma persona lo que veáis me parece que sería muy útil que puedan entrevistar a Juan Corbalán que es quien es el co-creador de Prometea que es un sistema de inteligencia artificial que se está aplicando en la Corte Constitucional de Colombia se aplica también en Argentina y se aplica también en la Corte Internacional de Erechos Humanos así que me parece que es una persona que sabe mucho de inteligencia artificial es profesor de la UBA entre muchas otras cosas y creo que puede aportar mucho de lo que es la práctica de la inteligencia artificial y el derecho ¿no? el trabajo interdisciplinario así que lo referencio a él y como pregunta creo que algo relacionado con lo que tiene que ver con los jueces robot y con las sentencias de los jueces creo que que por ese lado iría mi pregunta hacia él yo coincido con Ariadna totalmente iba a decir la misma persona Juan yo creo que la pregunta que le haría iría más relacionada a cómo es como dijo Ariadna un poco en la práctica el trabajo interdisciplinario cómo es el tema de trabajar profesionales del derecho con profesionales de otro trabajo otra rama tan distinta como es la técnica y la refería de inteligencia artificial programación etcétera cómo se hace para aceitar ese procedimiento de trabajo entre dos disciplinas tan diferentes pero a la vez tan complementares mi pregunta iría por ese lado perfecto pues ya tenemos aquí a dos personas y yo me voy a tomar la libertad de sugerir a una persona que conozco pues por redes sociales pero me parece súper súper interesante que es José Luis Prado y bueno realmente es un especialista de inteligencia artificial tiene su propio canal de inteligencia artificial y bueno me parece sobre todo la característica de él es que viene de la parte técnica es un gran profesional y especialista en inteligencia artificial pero lo considero un experto de inteligencia artificial con alma que llamo yo con una parte humanista muy importante y yo creo que hace falta gente profesional de los datos de la inteligencia artificial pero hace falta también esa parte humana o filosófica me interesa mucho y yo creo que sería interesante que participara en estos debates y bueno ya pues agradeceros ya como cierre cerramos la entrevista ha sido espero que no haya sido muy largo que haya sido entretenido para mí me ha gustado mucho ha sido un placer teneros hoy con nosotros en el podcast de Spinaí tanto a Ariadna como a Sol como a Rajul como a Cristina en la primera parte así que muchas gracias si queréis despediros o comentar algo es el momento gracias a vosotros por contar con Legal Army que tengáis buena tarde muchas gracias muchas gracias muchas gracias a Cristina a Plácido a Spinaí en general por habernos contactado y por dejar darnos una opinión dar nuestra opinión vale pues muchas gracias agradecemos a todos los que nos estéis escuchando y siguiendo esperamos que no se os haya hecho largo y que hayáis disfrutado un montón y bueno ya sabéis que en dos semanas volvemos con nuevos episodios os animamos a suscribiros al podcast de Spinaí no os perdáis ningún capítulo si tenéis especial interés en algún tema nos lo comentáis y bueno recordad que podéis también consultar la página web de spinaí.com o seguirnos en Twitter Meetup LinkedIn Facebook o YouTube y nos podéis encontrar bueno como Spinaí ¿de acuerdo? entonces ha sido un placer hasta pronto nos vemos por las redes un saludo